¡Suscríbete al canal! Estoy hablando nada más y nada menos que Los Tres Y la canción que tengo acá se llama Los Tres ¿Por qué no viniste? Así que amigos sin más vueltas, ¿qué se puede decir de Los Tres? Que no se sepa, ¿no? Tres talentosos de la puta madre que la rompen Y ya hace un montón que no lo escuchábamos realmente, hace un montón Y bueno, para mí va a ser un placer seguir trayendo Y disfrutando de un buen rock como nos tienen acostumbrados los hermanos de Chile Así que amigos sin más vueltas, vamos directo al video Perfecto amigos, nos frenamos, maximizamos la pantalla Vamos ya con el cambio de escena como estamos acostumbrados Perfecto Gente, Los Tres ¿Por qué no viniste? 1993 Veamos qué nos espera con estas tres bestias de la música Perfecto Perfecto Tome sin mente de una sola vez Indiferente sin querer ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no viniste? ¡Qué oscuridad de guitarra! Esta canso me ha volado la cabeza ¡Qué oscuridad de guitarra! Mujer en la bolilla. 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 Mujer en la bolilla.